El Senado propone medidas urgentes a conductores ebrios. Diariamente cinco personas son víctimas de los borrachos del volante. Les contamos en qué consisten las medidas. Jueces piden más recursos para poder trabajar. Senador Juan Carlos Vélez visitó uno de los complejos judiciales más congestionados de Bogotá. Tenemos varios casos de jueces con problemas psiquiátricos que tienen una lamentable salud mental. Senadores piden que dineros de regalías se trasladen para conjurar crisis cafetera. Hay una crisis de verdad y tenemos que atenderla y el gobierno la atiende ahora o paga caro la desatención. En Barranquilla la gente protesta por mala atención en salud. Comisión del Senado vigilará prórroga del contrato a Cerro Matoso. El contrato de Cerro Matoso no debe prorrogarse. Y en Bien Contado, espere, ¿cómo será el reconocimiento del Senado a los medallistas de los Olímpicos y la asistencia del senador Roy Barreras al homenaje de uno de los grandes de la salsa, Jairo Varela? Bienvenidos al noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. En 2011, más de 1.700 personas resultaron heridas y 146 muertas por conductores ebrios. Un proyecto de ley del Senado sancionará a quienes atenten contra la vida de los demás. Las imágenes diariamente muestran el drama de familias enteras. Casos como estos se repiten a diario en Colombia. A pesar de las campañas y sanciones, aún no hay conciencia del daño que ocasionan. Según las estadísticas, hay 5.000 muertos al año y 20.000 delitos graves cometidos por conductores ebrios. De 8 a 30 días de cárcel tendrían quienes manejen bajo los efectos del alcohol. El senador Roy Barreras presentó por quinta vez el proyecto para castigar a los que aún no tienen conciencia del daño que pueden causar al mezclar gasolina con licor. ¿Por qué cree que esta vez el Congreso se iba a aprobar esta iniciativa? Este es un nuevo Congreso que tiene todo el espíritu de apoyar a los ciudadanos, de salvar vidas, de evitar tragedias. Y esta vez, no siendo ya delito, sino arresto, contravención, seguramente será más fácil entender que basta con que entre 8 y 30 días pase el guayabo, encerrado, el ebrio, para que aprenda que no puede volver a hacerlo nunca más. La contravención propuesta en el proyecto del senador Barreras es una sanción que no genera antecedentes judiciales. La crisis del sector de la justicia, como dicen algunos de sus funcionarios, los tiene al borde de la locura. El senador Juan Carlos Vélez visitó uno de los complejos judiciales más congestionados en el centro de Bogotá, y esto fue lo que encontró. El senador Juan Carlos Vélez constató de primera mano la difícil situación de la justicia en Colombia. En el juzgado 34 del circuito en el centro de Bogotá se reflejan las condiciones de la rama. Aquí se atienden más de mil procesos por año. Por ejemplo, los jueces de garantías están sometidos diariamente a una cantidad de audiencias exagerada, entre 10 y 12 audiencias, que les implica un trabajo de más de 8, de 10, de 12 horas. En Colombia solo existen 4.600 jueces encargados de dar trámite a miles de procesos. La falta de personal es la causal de represamiento. Según la presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, no es cierto que en el país hayan más de 2 millones de procesos represados. Se habla de 3, de 2, hasta de 4 millones, pero la verdadera cifra de represamiento de procesos que se han demorado más de un año es de 509 mil. Para el senador Juan Carlos Vélez, la situación se resuelve con más personal, con tecnología y, por supuesto, con más dinero. Yo creo que el presupuesto hoy tiene un aumento importante del 4%, llegando a 2.5 billones de pesos. Sin embargo, me parece que hay que hacer un ejercicio más detallado de cuánto es lo que requiere la rama para poder operar como debe ser. El presupuesto que tendrá la justicia el próximo año será discutido en los próximos días en las comisiones económicas del Congreso de la República. Esta semana el debate de fondo del Senado de la República fue la crisis cafetera. Los senadores citantes lamentaron que el gobierno no haya fijado unos compromisos claros frente a una crisis que tiene en vilo a miles de productores en el país. Aunque el café es el segundo renglón de la economía nacional, esto contrasta con la precaria situación en la que viven las familias cafeteras. En unas condiciones muy deplorables, porque la gran mayoría, el 98% de los caficultores de Colombia son minifundistas, es decir, dueños de media hectárea, de una hectárea, de hectárea y media. Y es que la baja producción, el calentamiento global, la revaluación, el bajo precio internacional y la deficiente asistencia técnica agudizan la crisis del sector. Ante tal panorama, el senador Rodrigo Villalba dice que la solución es trasladar un billón de pesos de regalías para el café. Pero el gobierno, para darle un viso de descentralización, ha quedado un poco de fondos en cada departamento y están diseminados esos recursos que se van a malograr con proyectos muy locales. Por su parte, el gobierno reconoce la baja producción cafetera, pero niegan que haya crisis. Si uno ve los costos por carga estar entre 400 y 550 mil pesos, de manera que una carga 650 todavía deja utilidades para las familias. Según los senadores, hay poco compromiso del gobierno con el gremio. Esta situación dejó insatisfecho a los senadores citantes que no quedaron a gusto con las respuestas. Para nada, para nada, para nada, para nada. Se ha trabajado, pero hoy en este momento de dificultad esperábamos una mejor respuesta. La solución para sacar de la crisis a 500 mil familias cafeteras, según los senadores, es que se fije un precio de sustentación, que haya más recursos para financiar las deudas y que los programas de renovación cafetera sean efectivos. Y precisamente esta semana los caficultores marcharon para reclamar medidas a fin de solucionar la crisis del sector. La senadora Liliana Rendón marchó con ellos y exigió también soluciones prontas. ¡Que viven de los cafeteros! Cerca de 560 mil familias de 600 municipios viven del grano y se encuentran golpeados por la actual crisis cafetera. Queremos el alza en el precio del café, queremos la baja en los precios de los fertilizantes, porque eso a dos punticos es lo que queremos para poder salir adelante con nuestras necesidades. La congresista antioqueña Liliana Rendón se puso la camiseta con los más de 12 mil caficultores que marcharon para decir no a la contribución cafetera. Y lo peor aún, que el gobierno insista en una contribución que no es más que un disfraz de un impuesto para los cafeteros. Y eso se lo digo porque fue lo que se vivió, es lo que la gente reclama y es lo que se le pide al presidente Santos. Los caficultores aseguraron que de no haber respuesta por parte del presidente Santos, el gremio irá a paro indefinido. Senado por Colombia El Senado por Colombia presenta hoy uno de varios informes especiales sobre la crisis de la salud en el país. En la costa atlántica, en Barranquilla, la situación es complicada. Para poder recibir atención de urgencias, a los barranquilleros les toca llegar al centro hospitalario más cercano desde la madrugada, corriendo el riesgo de no ser atendidos. A nosotros atienden más, nosotros tenemos que irnos a las 4 de la mañana. Cuando llegamos a una urgencia, somos los últimos que atienden. Toca no aceptar pacientes. Nosotros, como es un hospital de referencia, tratamos de recibir solo pacientes cuando existen camas. Los que por suerte consiguen atención tienen posibilidad de una cama. Los que no, tienen que sufrir las incomodidades del sitio. Nosotros sentimos que hay un déficit permanente de las camas de cuidados intensivos. Sin embargo, si llegan, como les digo, en la unidad de recesión y estabilización de pacientes, tenemos dos unidades que sirven de momento de apoyo hasta que se desocupe una cama. Los pacientes reclaman una justa atención y ayuda del Senado para sacar adelante una ley que los beneficie. A los puestos de salud más cercanos haya cirujanos, que hagan cosas para que cuando uno venga a urgencia, atiendan a uno enseguida, pero uno tiene que esperar para que lo puedan atender. Tiene que uno vivir muriendo, cortado, con sangre y así no es. Y en esta sección, que es de ustedes, un espacio para que nos cuenten sus inquietudes, destacamos las denuncias sobre la atención en salud. Aquí, La Gente Dice. 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 Los cubre el seguro y toca pagar. La Gente Dice. Tiene que hacer mucha fila para cualquier cosa, para cualquier enfermedad. Hasta tenerlo. Y mediocre. Porque no hay citas, no hay buen servicio, no hay especialistas. La Gente Dice. La Gente Dice. Merece trato con dignidad. Y eso quiere decir que yo no tengo por qué estar entutelando. En mi caso, con mi esposa hemos tenido que entutelar para un tratamiento. El Congreso de la República, el Senado particularmente, tiene un compromiso con los ciudadanos. Ese compromiso se va a traducir en, primero, tratar de eliminar todos los fenómenos de corrupción al interior de los procesos de salud, tanto a nivel local como departamental. Igualmente, por supuesto, hay que agilizar los trámites, las peticiones, las solicitudes de citas que generan los usuarios, que generan ustedes, deben ser atendidos en unas condiciones dignas, humanas, que no ocurra lo que actualmente estamos nosotros evidenciando, filas interminables para buscar una consulta médica. En un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, los congresistas se mostraron preocupados por la situación de los casi 320.000 docentes de las instituciones públicas que no reciben un salario digno. Actualmente, un docente que se encuentra en el escalafón más alto gana cerca de 1.600.000 pesos, pero quienes no han tenido los recursos para ascender tienen un salario de 566.000. No es justo que en Colombia, en las instituciones educativas, gane más un vigilante de la institución que un docente. No puede haber educación de calidad con unos maestros tan mal pagos. La preocupación del Senado también es por la cobertura y la posibilidad de que los estudiantes reciban capacitación en otras áreas. Lograr la cobertura en la educación superior, la meta es de un 50%, se inició con un 37%, vamos en un 40%, es decir que en dos años se ha incrementado en tres puntos. Aunque el gobierno ha hecho grandes esfuerzos de inversión destinando 800.000 millones de pesos para mitigar los estragos de la ola invernal, aún falta mucho. La población estudiantil, niños, adolescentes, están recibiendo clases en unas situaciones precarias. El debate de la educación en el país se ampliará con audiencias públicas y participación estudiantil. Para solucionar el problema de posibles desalojos que enfrentan las instituciones educativas de las entidades territoriales, por ocupar predios que no son propios, el Senador Carlos Ferro presentó un proyecto de ley que otorgara títulos de propiedad a dichas instituciones. Que se haya ejercido la posesión durante los últimos 10 años. Segundo, que se haga un trámite público en donde se dé a conocer precisamente sobre los términos de esta posesión. Y tercero, que la Superintendencia de Notariado y Registro a través de sus oficinas de registro, luego de conocer este proceso, llegue, irradique y registre este proceso para que al final termine siendo la propiedad del respectivo municipio de entidad territorial. Este es el noticiero del Senado. ¡El noticiero de los colombianos! Queremos un Senado de cara al país. A partir de hoy, los senadores en contrapunteo con los temas de actualidad. La reglamentación de la Unión Civil y los derechos de las parejas del mismo sexo con los senadores Armando Benedetti y José Darío Salazar. Diana Soto estuvo con ellos. Hola, este es el contrapunteo del noticiero del Senado. Una sección que a partir de hoy les mostrará el punto de vista de los senadores. Bueno, a ver, aquí tengo la sentencia C-577 del 2011, donde la Corte Constitucional exhorta al Congreso de la República a que se tenga a legislar. Los derechos patrimoniales y los derechos de seguridad social entre parejas del mismo sexo hoy existen mediante un fallo. Lo único que tiene que hacer el Congreso es reglamentar. Eso es legal. Eso existe hoy en día. Doctor José Darío Salazar, usted ha sido muy tajante, argumentativo en decir que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y que de aprobarse este proyecto esto violaría la carta magna de los colombianos. Si se aprueba como matrimonio, sí. Yo no conozco el proyecto del doctor Benedetti, pero creo que no debe decir la palabra matrimonio en el proyecto de él porque él sabe que es inconstitucional. Lo que estoy hablando son los derechos patrimoniales entre las parejas, tal y cual como sucede con las heterosexuales después de que han tenido dos años de convivencia y al mismo tema, el tema de la seguridad social y eso es lo que dice la sentencia, eso es lo que quiero reglamentar, eso es lo que existe en la sociedad, lo que pasa es que la sociedad tiene un problema, tiene un cajón de lo bueno y uno de lo malo y como esto no es ni bueno ni malo, casi siempre quieren tirarlo debajo del tapete, pero es una realidad y no hay que ser hipócrita frente al tema, sino que existe y yo hablo de seguridad social y de seguridad patrimonial. En este tema no hay nada nuevo ni se sustituye el matrimonio heterosexual por matrimonios homosexuales que no pueden existir. Finalmente, senadores, con una sola frase, yo quiero que cada uno me dé su opinión, ¿por qué a favor y por qué está en contra de la unión civil de las parejas de homosexuales? Con una sola frase. Porque todos somos iguales ante la ley y todo aquel que sea minoría debe ser respetado y aquí hay una minoría sexual que debe ser respetada por la constitución al amparo de la ley. Doctor Salazar. Yo no estoy en contra de la unión civil, se puede hacer una sociedad para convivir, lo que yo estoy en contra es de que a eso se le llame matrimonio y no se le llamará matrimonio. Muy bien, hasta aquí la opinión de los senadores Armando Benedetti del Partido de la U y José Darío Salazar del Partido Conservador sobre este polémico tema. La próxima semana un nuevo tema aquí en el Contrapunteo del Noticiero del Senado. Hasta pronto. Mucho se ha hablado del presupuesto nacional y de su aprobación por parte del Congreso. En pocas palabras les contamos de qué se trata esta iniciativa gubernamental. ¿Qué es el presupuesto general? Es una ley orgánica que regula lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de la Nación. ¿Cuál es el eje del presupuesto de este año? Presupuesto 2013 hacia un desempeño eficaz del Estado. ¿Quién presenta esta iniciativa? El proyecto es presentado por el Gobierno anualmente ante el Congreso dentro de los 10 primeros días de la legislatura y corresponde al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo se financia el presupuesto? 171,1 billones con aportes de la Nación y 14,4 billones con recursos propios de las entidades descentralizadas. ¿Cómo se va a repartir este presupuesto? 97,8 billones irán para gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda 47 billones, 24,8 billones para el Ministerio de Educación, 17,7 billones para el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Defensa tendrá 12,6 billones, el Ministerio de Hacienda 11,9 billones, el Ministerio de Salud 10,5 billones. Después de dos días de debate, la Comisión Quinta de Senado decidió crear una comisión de acompañamiento que vigilará los términos de la prórroga al contrato de Cerro Matoso que explota níquel en Colombia. Al debate fueron citados el Ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, de Ambiente Fran Perl y la Contralora Sandra Morelli, para explicar los términos de la concesión. El gobierno aceptó el acompañamiento de los entes de control y de la Comisión del Senado. Por su parte, hay posiciones encontradas de los senadores de esta comisión. El contrato de Cerro Matoso no debe prorrogarse y no debe prorrogarse porque la base para la prórroga es en un contrato del año 96, que es totalmente ilegal. Y queremos que si esta prórroga va a continuar, se haga dentro de unos límites en donde todos los actores en este proceso salgan beneficiados. Yo estoy de acuerdo con todo eso y con mucho más lo que sea vigilancia. Lo que veo es poca iniciativa del gobierno de tumbar esa prórroga, es ilegal. El Senado de la República es de los colombianos. Desde Mosquera, Cundinamarca, invito a todos los colombianos a ver el noticiero del Senado. Queremos que nuestra voz se escuche en el Senado. La nueva mesa directiva sigue paso a paso el trabajo de la Comisión encargada de reformar el reglamento interno del Congreso. Les contamos los puntos en los que han avanzado. El punto más importante a modificar dentro del reglamento interno del Congreso será el de las conciliaciones. No podrán ser designados miembros de las comisiones de conciliación si previamente ellos no actuaron como autores de oponentes. Las extenuantes plenarias serán más cortas pero más efectivas. Para que estos debates no sean los debates tediosos, interminables, que aquí llegamos a medianoche y que los funcionarios no pueden hablar. Los ciudadanos tendrán conocimiento de todas las actuaciones del Congreso. La ciudadanía conocerá integralmente el texto conciliado antes de ser aprobado. De la misma manera se conformará un corón especial para los casos de modificaciones a la Constitución cuando hayan congresistas impedidos. Porque si en una comisión de 14 senadores se declaran impedidos ocho y les son aceptados pues no habría con quién decidir, nunca se podría adoptar una decisión. Las modificaciones serán radicadas en septiembre y se espera que a partir del próximo 20 de julio el Congreso ya cuente con un nuevo reglamento interno. La reforma a la Constitución ya no será tan fácil si se aprueba un proyecto del senador Parmenio Cuellar. Vamos a ordenar que a partir de ahora sea en dos legislaturas, es decir, que ya no será en un año, sino en dos años y ya no sería por una mayoría precaria de la mitad más uno, sino que pedimos que sea por las tres cuartas partes. Lo que viene la próxima semana en el Senado a continuación. El martes 21 la Comisión Séptima citó al Superintendente de Subsidio Familiar Edmundo Conde para que presente un informe sobre esta entidad. En Comisión Tercera se llevará a cabo un debate citado por la senadora Piedad Zucardi y el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry sobre la crisis financiera en el sector salud. Comisión Quinta hará un análisis del presupuesto 2013 y Comisión Sexta rendición de cuentas al ministro de Transporte, Miguel Peñalosa. El miércoles 22 se reunirá la Comisión de Ordenamiento Territorial. Por iniciativa de la presidenta de la Comisión Segunda, Miriam Paredes, los miembros de esta célula legislativa sesionarán en Puerto Asís, Putumayo, para hablar sobre los precios de combustibles en la frontera y la situación de orden público. La Comisión Sexta hará rendición de cuentas al ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas. Comisión Tercera y Cuarta siguen con el estudio del Presupuesto General de la Nación. Comisión Primera debatirá sobre ascensos represados de la policía. A las cuatro de la tarde, Senado y Cámara condecorarán a los deportistas olímpicos. El jueves 23 sesionará la Comisión de Seguimiento al régimen salarial y prestacional de la Fuerza Pública y la plenaria del Senado debatirá sobre la crisis en el Cauca. Los temas del Senado, bien contados, con nuestra directora Azucena Liébano. Como estaba previsto, el Senado de la República escogió al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. La elección se hizo de cara al país y con el acompañamiento de vendedores electorales. He recibido la confianza, primero del Consejo de Estado y ahora del Senado de la República, para asumir ese desafío y espero hacerlo con toda la energía, con toda la capacidad. La Comisión de Ordenamiento Territorial escogió la nueva mesa directiva. Los integrantes de esta comisión se encargarán de ordenar la casa y descentralizar los temas. Estos fueron los elegidos. Vamos a elevar con rango de Comisión Constitucional, de la Comisión de Ordenamiento y fortalecer todo el tema de autonomía territorial. Luchar por la descentralización del país. Notamos, y así lo dije en mi breve alocución al tomar la profesión del cargo, que en el país hay que hacer un esfuerzo grande por quitarle esa concentración de poder que tiene el centro. La foto de esta semana fue por cuenta de los protagonistas de NPI, los reencauchados, tanto que el presidente de la corporación lo puso en su BlackBerry con este mensaje. El Congreso de la República le rendirá un especial homenaje a los medallistas olímpicos. Como todos unos héroes serán recibidos con tapete rojo, aplausos, pero por supuesto con una de las condecoraciones más importantes del Congreso Nacional. El Congreso de Colombia, mediante la Ley 002 de 1987, creó la Orden del Congreso de Colombia con el objetivo de exaltar a personalidades o instituciones que hayan prestado servicios distinguidos al país y el otorgamiento debe hacerse dentro de una alta inspiración patriótica y acorde con las normas constitucionales. Y siguiendo con el tema de los deportes, el Congreso de la República adelanta un proyecto de ley que pretende elevar a Coldeportes al Ministerio del Deporte. Hablamos con algunos de los interesados. Esa es la opinión más aceptada que puede tener el gobierno del país. Si nosotros somos un Ministerio del Deporte vamos a tener más recursos directamente, va a haber más preparación, va a haber más deportistas y esos niños talentos van a tener la oportunidad de llegar a ser élites en Colombia. Los senadores tienen que pensar que una de las maneras de poder sacar de la crisis a las juventudes colombianas es promulgando leyes que permitan el desarrollo, la educación para tener unas generaciones mucho más comprometidas con lo sano. Como Ben Caleño, amante de la salsa y de los artistas de esta región del país, el senador Roy Barreras estuvo acompañando a la familia del desaparecido compositor Jairo Varela. Como todos, también cantó sus canciones. Jairo Varela está vivo en el corazón de los colombianos. Cada compatriota que ha escuchado su canción, su Buenaventura y Caney, su Cali Pachanguero, sabe que Jairo está aquí para quedarse. La próxima semana más temas del Senado bien contados. Y hasta aquí la información. Gracias por su compañía. Nos invitamos a visitar nuestra página www.senado.gov.com y a escuchar los temas del Senado los sábados a las 7 de la mañana y los domingos a las 7 y 30 am por la Radio Nacional de Colombia en el dial 95.9 FM. Somos el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. Gracias por ver el video.